¡Vivir en el pasado! Yo no quiero vivir en el presente lo que quiero Pensamientos de la mano son sinceros En la madrugada te busco y no te encuentro Mis ojos me tienen prisionero Déjame que te diga cuánto te quiero Se marcha en la oscuridad, la lengua cambia Soy un hombre nuevo La vida entre todos Cuando se ama, hay verdad Con alegría y pasión Me he mudado sin mirar Conmigo sin engaño Se marcha en la oscuridad La luz vuelve a brillar Soy un hombre nuevo Hoy vuelvo a soñar Solo por tus besos La vida entre todos Cuando se ama, hay verdad Con alegría y pasión Me he mudado sin mirar Conmigo sin engaño Yo no quiero vivir en el presente lo que quiero Música Yo no quiero vivir en el presente lo que quiero Gracias por ver el video.